La Asociación Paraguaya de Fútbol, AFP, ha anunciado la contratación de Eduardo Berizzo como seleccionador. El exentrenador del Athletic de Bilbao inicia una nueva etapa como técnico que no había probado hasta el momento, pues su experiencia internacional fue con la selección chilena como asistente, 2007 a 2010, la AFP ha emitido el siguiente comunicado oficial, han finalizado con éxito las negociaciones con Eduardo Berizzo Maglolo, 49 años, de nacionalidad argentina, quien se convierte en nuevo seleccionador de la querida Alde Roja. El argentino será presentado oficialmente como seleccionador el viernes, 22 de febrero, para brindar detalles de su staff técnico y otras cuestiones de sumo interés. Tras los malos resultados obtenidos en la Liga Santander, en la que estuvo cuatro temporadas en tres equipos distintos, Celta, Sevilla y Athletic, se aventura con una selección nacional. El primer reto será la Copa América de 2019, en la que se enfrentará en fase de grupos a Catar, selección militada, Argentina y Colombia. Berizzo deberá afrontar un inicio de competición complicado con dos de las selecciones sudamericanas más potentes y la reciente campeona de Copa Asia.